En Sandoval se enviarán los oficios por usted solicitados con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano. A continuación, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Enrique Van Rysselberghe hasta por cuatro minutos. Tiene la palabra el diputado. Gracias, presidente. Presidente, hace un par de días atrás, un medio regional dio cuenta de un estudio que revela el colapso vial de la comuna de San Pedro de la Paz en donde se señala que por su principal vía, la Pedro Aguirre Cerda, circulan hoy 2.300 vehículos por hora. Dicho lo anterior, el punto que quiero hacer, señor presidente, es que a pesar de existir una mesa técnica en el gobierno regional del Vivo Vivo, los vecinos día a día nos piden cosas complementarias muy concretas, como hacer, por ejemplo, más eficiente la sincronización de los semáforos o controlar y fiscalizar efectivamente el cumplimiento de los horarios para el paso de maquinaria pesada, tales como retroexcavadoras y otros vehículos que sin ser camiones dificultan aún más el tráfico fluido, especialmente en horarios punta, tanto de la mañana como de la tarde. Así, señor presidente, los sanpedrinos se preguntan qué pasó también con los 109 metros del viaducto provisorio que se obtuvieron del desmantelamiento del puente Mecano, que estaba emplazado en el río Vivo Vivo. ¿Qué pasó con esos 109 metros de puente adjudicados formalmente a la comuna de San Pedro de la Paz y que serían emplazados en el sector Los Vatros, mejorando la conectividad entre Candelaria y Bocasur y dando además continuidad a la avenida Costa Mar, actualmente en construcción, bordeando el Vivo Vivo, lo que constituiría el inicio de la costanera sur, beneficiando a más de 70.000 personas? Así, con todo, señor presidente, por su intermedio, le pido oficiar a la mesa técnica del gobierno regional del Vivo Vivo, presidida por el Intendente Regional, Rodrigo Díaz, para que con sentido de urgencia informen a esta Cámara las preguntas concretas antes mencionadas. Que si bien entendemos que no son la solución de fondo a la congestión vehicular, sí serán avances y mejoras concretas a este gran problema que afecta hoy a los compatriotas de la Comuna San Pedrina. He dicho, señor presidente. Gracias, señor diputado. Se enviarán los oficios por usted solicitado con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano. Y a continuación, en el saldo de tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Juan Antonio. Gracias. Gracias.